En Nariño, un equipo interdisciplinario de la Fiscalía, la Policía, el Ejército y la Comunidad Indígena avanzan las investigaciones para dar con el responsable del abuso y asesinato de la menor Karen Andrea Bernal, de 12 años. Ya hay varios sospechosos. David Sánchez, ¿cómo avanzan las investigaciones? Ana Milena, buenas tardes. Pues precisamente las investigaciones avanzan por buen camino. Ya hay un sospechoso que llama la atención de las autoridades y que se espera que sea capturado en los próximos días. Las pruebas recogidas el pasado martes, día del asesinato de la menor, fueron clave para este proceso de investigación. En las últimas horas, Medicina Legal confirmó que Karen Andrea Bernal, de 12 años, fue violada y posteriormente apuñalada. La pequeña cursaba sexto grado en la Escuela del Resguardo Indígena del Sande. Las autoridades avanzan en las investigaciones. Un acopio de elementos que se espera que, a los efectos de las luz legales, se lleva a buen término a una posible identificación. Va todo bajo un término de un proceso. Se espera ahorita realizar un consejo con la Guardia Indígena. Los nariñenses no salen de su inclinación y enojo por el asesinato de la menor. Rechazando el vil crimen de una niña inocente. Queremos que se haga justicia y que se tomen medidas preventivas sobre esto. Profesores y compañeros luchan con el dolor recordando cómo fue Karen Andrea. Para mí ella sigue viviendo, seguirá ocupando ese puestico y sigue ocupando el puesto de una lideresa, de una mujer pujante. El cuerpo de la menor fue enviado hasta la vereda del Resguardo del Sande, a cuatro horas del casco urbano de Samaniego, donde está siendo velada y sus exequias serán el próximo domingo.